¡Culo! 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 En resumen esto es todo lo que hice en comunidad o en Twitter, séme en Twitter ¡Ehm! Hola buena gente de Youtube ¿Cómo están? Soy Oseos Dime Si al fin, después de tanto tiempo Bueno, estamos aquí en un nuevo video de reacción para el canal, así voy a hacer algo rápido porque no demuda mucho esto Así que bueno, esta mañana como a las 9 ha salido una nueva animación parodia, ¿no? de Dragon Ball Super, ¿no? de Kissing Pay de acá en su canal, que salió la tercera parte del episodio de Dragon Ball Silver, su parte este Goku, otro modo, hace mono blanco y Vegeta haciendo un ángel, no me acuerdo Y bueno, ya salió hace poco esta la tercera parte y a ver cómo seguirá esto, ¿no? y bueno, vamos a reaccionar ya que no me queda mucho tiempo, ¿verdad? estoy bastante ocupado y por eso no estuve mucho, como una semana y media que no estuve subiendo nada pero bueno, si quieren saber lo que hago, las pavadas que hago, bueno tener mi Twitter como dije antes, no sé o en comunidad también publico, vaya pavadas nomás, pero bueno, pasate por mi Twitter o Instagram que estoy subiendo con bastantes cosas y bueno ahí continúa viendo mi contenido y ok, también está soplando un poco el viento raro no importa, ok vamos a verlo así, sin más ya están los subtítulos así rápido, veremos esta la tercera parte y sin más preámbulos doy play que la traducción ya la vimos, pero vamos a verlo otra vez ya salió 5, o sea no lo vamos a decir, pero es que Vaikishi Bey episodio 3 es una música de Nadut o de Ruiz ¿Qué estamos haciendo exactamente? Te transformo en un ángel pensaba que tuviera que entrenar hasta que mi espalda se rompó no quedarse y romper mi a** en la Majin Buu saga este tránsito en el mundo no tenemos que reciclar toda la mierda de la antigua serie si Dragon Ball Super super did it we can do it too in any case this is the only way without resorting to violence angels don't fight why do you hate fighting? we don't hate it thousands of years ago one of us loved martial arts to the point of rebelling against the great priests just to practice them she was disheartened made mortal and abandoned in the 12th universe a fallen angel? yes yes as far as i know she managed to find a way to travel in the various universes and hone her power it's almost certain that the warrior of universe 1 who was coming is really the fallen angel okay oh oh yes i finished my banana supplies and i left earth a few hours ago the journey has just begun and my destination is so far away what if it takes months to arrive for years holy holy crap who are you? who are you? oh my god are you are you are you saiyans? yes of the planet s-s-s-sadala s-s-sadala s-s-sadala? does that mean i have already arrived? your ship landed three days ago no 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 i have no idea look this is an ape of our breed and his fur is white you say i'm getting old? it must be the warrior of the prophecy that lord yamoshi was waiting for he has no tail if the red moon forces transformation then there is no doubt let's take it to him i am definitely the warrior of prophecy without a doubt the voice of my dreams told me so the same voice that suggested you come to the north pole to raise your testicles we were at the north pole because the woman who told me about the prophecy is here i am sure thanks to her guide i will become omnipotent nobody will dare fool me again you were killed by vegeta's plant yamsha you can't delete it shut up now where could she be is it the girl sitting on the huge ice throne? how long yamsha? Fazzle no how long yamsha? i can't wait idk i have to try at theestra i am not理由 we converge here is not enough please he is not just one i am not twice i can't wait no More am catching La letra Te olvidaste de mi Que atacador subió de ese personaje Gracias por ver No hay mucho que decir Está bastante ok Bueno esa parte del dance ya sabía que iba a aparecer Ya en la intro y la mía Había publicado en comunidad En la pestaña de comunidad KishiPay Estacionado con ese personaje Bueno Aquí no se que le va a enseñar A Yancha No se Me que Me encanta esa parte No recuerdo a nadie Ni a Toriyano Se lo olvido obviamente Eso no aparece más Y que se yo Koju llegó al planeta este Para enfrentarse a Yamushi El dios Saiyajin No creo que no hay nada más Ah y si Vegeta Ya se ha convertido en ángel Creo Que se yo Will ha dado Nada cada vez y listo Ya esta Y ok Estoy pasando la moto Bueno no tengo mucho más para decir acá Si el video Si el video te gusto Ah Ok hay algo pero mejor no lo muestro Pero creo que es Bullman No se Bueno ya esta Esperemos cuando saca la parte 4 Y a ver Que otras cosas mostraran Y bueno Y lo dejamos hasta acá Para no hacer muy largo el video Si te gusto Puedes darle un me gusta Puedes compartir el video con tus amigos Suscribirte a este canal Para mas videos reacciones como este Que ya empiezo a hacerlo mas seguido Ahora que Por lo menos creo que en unos días Tendré algo de tiempo Así que bueno Y creo que Dejare el video original De XGP abajo en la descripción Para que lo vean Por su propia cuenta Y bueno Creo que yo Me despido hasta acá Soy Yuse Ultimate Y nos vemos en la próxima Bye Chau Chau